¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Payday 2. Bueno, hoy toca hacer una misión de sigilo. Vamos a hacer alguna misión de sigilo. Voy a entrar ahí a ver las misiones que hay y vamos a elegir una que sea exclusivamente de sigilo. Creo que hay una que es... la estaba viendo... hay una que es... que nos pide absoluto sigilo. Solamente se puede pasar con sigilo, así que bueno, voy a tratar de encontrarla y la vamos a elegir para este vídeo. Ok gente, acá está. Esta misma es la que quiero. La voy a elegir antes de que desaparezca. Estación Murky. Aceptamos. Perfecto. Esta misión me pide absoluto sigilo. Solo se puede pasar con sigilo. Si te detectan, ya perdés. Así que lo que hay que hacer es pasar desapercibidos. Creo que hay que robar unas piezas... bueno, ahora va a explicar la misión. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice el amigo. Y mientras hacemos la misión les iré explicando más o menos a los que no sepan. A ver qué dice. Ok, ahí dice. El sigilo es obligatorio. Tenemos que robar unas partes de armas. El sigilo es obligatorio. Una parte de bombas, perdón. Tenemos drones que van a estar vigilando. O sea, no solo los guardias, sino que van a ver drones que van a estar ahí rondando. Estos son los paquetes que nunca encuentro en las misiones. Después que tenemos... Ah, esas son las partes de las bombas. Necesitamos encontrar dos de esas. Esto no lo puedo comprar porque necesito algo. Esto sí, lo puedo comprar. Ok. Cámaras adicionales. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo pasar esta misión. Voy a intentarlo. Está en dificultad, difícil. Pero bueno, yo nunca la pasé esta misión. Así que vamos a ponernos primero que nada el traje. Porque tenía que ser full sigilo. ¿Qué más? Me voy a sacar la bolsa de munición y me voy a poner, yo creo que la bolsa de cadáveres. Yo creo... A veces me dicen que use eso, pero bueno, voy a usar la bolsa de cadáveres. La otra cosa para... Para como es, para inhibir las cámaras, como que nunca la uso. Ok, gente. Estamos dentro. Ok. Sí, estaba viendo. Ahí hay un guardia. Tenemos que encontrar, entonces, estos vagones de tren con paneles. Cuidado, güey. Guardia. Ok. Ahora necesitas buscar los trenes de agua actuales. Deberían tener algunos paneles en el lado. Mierda. Paneles de seguridad para hackear. Ok. Allá está el guardia. Acá no hay nada. A ver. No. Ah, sí. Ah, no. Pensé que había una de esas cajas que hay en todas las misiones. Uy. Justito. Justito. Marcado. A ver qué tenemos por acá. No encuentro todavía ningún panel. Acá tenemos para ir hacia abajo. Cuidado. Ay, mierda. Bueno, voy a ir hacia abajo, me parece. Para salvarme de los guardias. Porque estaban muy juntos ahí. Y vamos a ver qué tenemos abajo. Tenemos que encontrar una tarjeta de acceso. Un soplete. Y una... A ver esto. Ah, pistolas. Me parece que son. Sí. Embolsamos. Son pistolas, porque es una caja chica. Ok. Vamos a dejarla por acá. Para venir a buscarla después. También tenemos este loot. Que son armas que valen bastante dinero. Así que voy a tratar de salir con ese dinero. O sea, con esas armas. Cámara. Watch the camera, güey. A ver si hay algo acá que está vigilando la cámara. Cuidado. Ok, no hay. No hay nada acá. Esa cámara está al pedo. Cuidado que viene el guardia ahí. Buscamos. Perfecto. Tengo que encontrar una tarjeta de seguridad. Un disco duro. Un soplete. Y termita. La termita que sirve para... Para las barras de acero. Para poder romper las barras de acero. Que son más difíciles. El soplete sirve para romper unas barras de metal más... Más chicas. Ahí. Ah, ahí hay algo. Ahí creo que está el disco duro. Ahí en esa computadora. Así que voy a tratar de... Ay, mierda. Hay una cámara ahí. Rápido, rápido. Rápido. Nos ponemos acá. Voy a abrir esto por las dudas. Por si tengo que escapar. Perfecto. Seguimos avanzando. Acá tenemos... Opa. Ok. Lo voy a tirar para acá. Sí. Me parece que me voy para abajo. Me llevo estos fusiles. Que también me los quiero llevar. Porque es bastante dinero. A ver para dónde salgo acá. Ok. Voy a tener que subir por alguno de estos conductos. A ver en cuál. Acá no. Por acá. Acá tenemos uno. A ver. Mierda. Hay un guardia. Acá nomás. Abrimos. Tenemos la cámara ahí, güey. Tenemos la cámara ahí, güey. Así que imposible salir por ahí. Mejor no lo intentamos. A ver este conducto. Ok. Acá parece que está más solitario. Perfecto. Salimos. Cuidado. Tenemos una cámara justo arriba. Salimos de la cámara, güey. Ah, salimos justo de donde estábamos. Ok. Acceso al agua. Ok. Acá. Ah, después acá viene una lancha y dejamos todo. Así que me viene genial dejar la bolsa acá. Porque viene una lancha y ahí dejamos todo el equipamiento que vayamos robando. Mierda, se me capó un tiro. Así que bueno. Voy a ver si puedo robar ese disco duro que andaba por ahí. Justo me quedó la bolsa con las pistolas del otro lado. Pero bueno, capaz que después la agarro, si me acuerdo. Hey, watch it. ¿Dónde era? No me acuerdo dónde era el acceso al disco duro. Bueno, no importa. A ver por acá. ¿Qué hay? Acá no hay nada. Tengo que ir revisando todo porque tengo que ver dónde están las cosas. Hay veces que la tarjeta de acceso está en un lado y después está en otro. Así que hay que ir revisando todo. Ahí viene un guardia. Vamos a esperar a que pase. Y ahí en la habitación de enfrente es, me parece. O era la derecha. Y se escucha que están trabajando así que... Hey, watch it. Seguramente encontremos un soldador ahí. Se lo podemos robar al operario. Entramos, sí, acá es la sala donde está el disco duro. Era acá. Acá. Acá mismo. Acá está la computadora. Acá está el disco duro. Genial. Ahí viene el guardia. Que se vigila acá. A ver si lo puedo marcar. Listo. Viene para acá. Ok. Por acá o por acá. Bien, se fue por allá. Listo. Ya tenemos el disco duro. Tenemos una de las cosas que tenemos que encontrar. Mierda, la cámara. Mierda. Guardia. Estaba de espalda, menos mal. Y acá está el operario. A ver qué tiene. El operario este. Puede ser que tenga termita o un soplete. Cualquiera de las dos cosas me sirven. Opa. Tenemos acá... Una tarjeta. Tarjeta de acceso. Ya tenemos dos ítems importantes. A ver si puedo robarle lo que tenga. Ah, es termita eso. Eso es termita. Genial. Es lo más difícil. Lo que me estaba costando más encontrar. A ver si lo puedo agarrar. Listo. Pasta de termita. Tuvo de pasta termita. Genial. Así que ya tengo tres cosas. Lo único que me faltaría es el soplete. Y tendríamos los cuatro ítems importantes para poder hacer toda la misión. Todas las partes de la misión. Cuidado la cámara. Listo. Pasamos rápido. Y vamos a ir hacia arriba. Vamos a ir hacia arriba y vamos a ver si podemos... Ah, tenemos un operario trabajando acá al lado. En una de esas tiene un soplete y ya tendría los cuatro ítems. Lo escucho, pero no lo veo. Cuidado que hay un dron y allá hay un guardia. Acá tenemos el dron. Y acá tenemos un panel para hackear. A ver si lo puedo hackear. El guardia está lejos. Vamos a intentar hackear. Genial. Tenemos esos dos drones ahí. Y ahí se ve el reflejo del operario trabajando. Así que vamos a tratar de sacarle el soplete también. Listo. Abierto. Vamos a esperar acá de espaldas a que pase el guardia. A ver quién para dónde va. Ok, se va. A ver. A ver si le puedo robar el... Ah, sigue ahí. Vamos a esperar un poco. Ahí se alejó. A ver si le puedo robar el soplete. Seguramente tenga un soplete. En la caja esa. Mierda. Tal vez por el otro lado. A ver, por acá. No están los drones arriba mío. Ahí sí, es un soplete. Genial. Listo. ¿Por qué no? Podemos encontrar uso para eso después. Tenemos las cuatro... Los cuatro ítems ya. Ahora lo que hay que hacer es encontrar los vagones. Bueno, este pide tarjeta de acceso. Usamos. Listo. Acá tenemos el loot, lo que les decía, las armas para robar. Ya voy a ir sacándolas y las voy llevando hacia atrás. Porque si después viene la lancha ya me queda todo ahí. Voy a ir llevando. Perfecto. Abrimos acá. Y creo que lo voy a tirar para acá abajo. O sea, allá justo están las armas que habíamos robado. Listo. Las vamos dejando por ahí. Voy a ir vaciando ese container. Mejor dicho, ese vagón. A ver acá. No, no hay nada. Vamos a ir agarrando las demás armas. Creo que son como 100.000 por cada una. Así que si agarramos 10 cajas ya sería un millón. Genial. Vamos a seguir. Por acá. Perfecto. Y tiramos. Ahí. Ya van tres. 300.000 dólares. Subimos. Perfecto. Tenemos otra caja acá. Una caja más grande. Con fusil de combate. Llevamos. Y la tiramos ahí con las demás. Listo. Cuatro. Creo que son dos vagones con... Con armas. O sea, con loot. Y dos vagones. O sea, con... Con las piezas de la bomba. Un vagón tendría una pieza. Y otro vagón tendría la otra pieza. Así que son cuatro vagones importantes que hay que robar. Listo. Ya tenemos como cinco bolsas. Vamos a agarrar más. Estas ya están. Quedan dos más creo. Esta y la de abajo. Y ya tendríamos este vagón vacío. Con todas las armas. La dejamos ahí con las demás. Perfecto. Seguimos. Vamos por la última. Creo que es la última caja. A ver. Ahora voy a revisar. Me parece que sí. Que ya está. Vamos a dejar esta con las demás. Y vamos a ver si encontramos entonces... La... Listo. Las partes de las bombas. A ver. Vamos a revisar de vuelta. Listo. Vaciado. Todo. Está. Todo listo. Este... Este vagón ya está. Vamos a buscar otros vagones que tengan paneles para hackear. Y poder acceder al contenido que tengan adentro. A ver. ¿Qué hay acá? Acá está el tipo con el soldador. Cuidado. Casi me ve. Hay un guardón. Cuidado. El guarda que viene por allá. Ahí el... Hay un guardón. Ahí tenemos justo el container de enfrente. El vagón de enfrente tiene el panel para hackear. Así que voy a esperar a que pase este... Este tipo. Este guardia. Y voy a hackear ese mierda. Uy, uy, uy. Listo. Seguí de largo, amigo. Hey. Hay un guardón ahí. Seguimos. A ver si lo puedo hackear ya mismo. A ver si puedo. Abrimos la tapa. Y hackeamos. Mientras voy mirando para allá. Perfecto. Sí, creo que me va a dar el tiempo. Ay, no. No me va a dar el tiempo. Nos escondemos acá. Uy, uy, uy. Amigo. Sí, no me daba el tiempo ni en pedo. Me faltaba... Me faltaba mucho todavía para terminar el hackeo. Se quedó ahí. Dale, andate, andate. Cuidado, güey. Guardón. Listo, se fue. Yo creo que ahora sí me va a dar para terminar el hackeo. Ay. No. Uff. Dios. Dios. Podría haberlo matado y sacarme un problema de arriba, pero todavía no quiero matar a nadie por las dudas. Por las dudas. Guardón. Quiero ver si lo puedo hackear este coso sin que me vea el tipo. Ahí va. Ya se está yendo. No creo que se dé la vuelta rápido y llegue. Ya lo vamos a poder hackear. Y vamos a ver qué tiene este... Este vagón. A ver qué tenemos acá adentro. Parece que el EMP no está aquí, pero puede haber algún otro loot valioso para nosotros. Puedes verlo ahora o volver a más tarde. Más loot. Vamos a abrirlo con el soldador. Esta es la puerta más fácil. No se utiliza termita en esta. Se utiliza el soldador. A ver qué no venga. Listo. Seguimos con el soldador. Listo, abierto. Tenemos más cajas con más armas. Vamos a intentar llevarlas con las demás. Están acá cerca. Ahí nomás. Así que nos quedó genial que justo los dos vagones estén juntos ahí. Ya puedo poner todas las bolsas juntas. Genial. Entramos de nuevo. Vamos a agarrar la siguiente. Otra bolsa de pistolas. Perfecto. Pasamos. Y dejamos ahí con las demás. Listo. Subimos. A ver cuántas quedan. Quedan como seis más, más o menos. Genial. Un fusil de combate. Los fusiles estos pesan más. Entonces va caminando. No puedo correr mucho. Hay que tener cuidado cuando llevas ese tipo de armamento arriba. Porque hay veces que necesitas correr para zafar de algún guardia. Y si llevas eso, no podés correr. En cambio estas pistolas sí te dejan correr. Ahí puedo correr. Es mucho más fácil. Corremos. Y las dejamos allá. Perfecto. Seguimos. Ya quedan menos cajas. Y ya sería el segundo vagón. Que vaciaríamos con loot. Genial. Y creo que son dos. Creo que son dos. Así que sería el último vagón de loot. Y después encontrar ya los dos vagones con las partes de las bombas. Para hacer la misión principal. Listo. Subimos. Creo que queda una caja más. Creo que queda solo esta. Agarramos. Ahí está. A ver. Sí. Es la última. Genial. Última bolsa con armas. Vamos a dejarla con las demás. Y vamos a seguir ahora con lo que sigue. Encontrar las dos partes de la bomba. Tengo que ver cuáles son los vagones que tienen el panel para hackear. Porque no sé cuáles serán. Cuidado que hay un guardia por ahí. Hay que mirar las linternas. Hay que tener cuidado también con los drones. Ahí hay un... Está. Este tiene un panel. Genial. A ver. Capaz que me dé el tiempo de hackear. A ver si puedo subir por acá. Genial. Abrimos la tapa. Ahí viene el tipo. Está. Ay, ay, ay. A ver si puedo zafar. Bien. Por lo menos ya abrimos la tapa. Ya ahorramos ese paso. Ahí está. Exactamente donde está el panel. Vamos a dejar que se vaya. Listo. Creo que sigue de largo. A ver si me da el tiempo. Empezamos a hackear. Vamos rápido, rápido. Acá puede ser que ya esté la primera parte de la bomba. Y puede ser que necesitemos usar termita. O la llave de acceso. Eh... Listo. Ya está hackeado. Vamos a esperar a que pase ese guardia y nos metemos. Vamos a hacer las cosas bien. Listo. Ya podemos entrar. Ok. Termita. Ahí está la bomba. Usamos termita. Perfecto. Ahí está quemando. Está a punto de romperse la reja. Listo. Genial. Esto no sé si quema. Así que me voy a quedar un poco esperando. A que se apague un poco el fuego ese. Listo. Quedó como ardiendo ahí el acero. Espero que no me haga daño. Bueno. Vamos a ahorrar la primera. Genial. Ya tenemos la primera pieza de bomba. Uno de dos. Vamos a ver si la podemos dejar con las demás piezas de armas. Ah, la tenemos que llevar para allá adelante. La concha de la lora. La concha de la lora. Y se me desconectó el... No. Pensé que se me había desconectado el auricular. Ah, no. Me cagó todo. Porque yo había dejado las cosas del otro lado. Claro. Como es random. Hay veces que te aparecen las cosas en un lado. A veces en el otro. Ahora tengo que llevarla... Mierda. No. Tengo un dron. Ay, Dios. Tenía un dron arriba de la cabeza. Y aparte no puedo correr porque tengo la bomba. Ay, viene un... Ay, no. Viene un guardia ahí justo. Está, parece que se va. La cada vez que tengo el dron acá. No sé si se fue el dron. A ver. Creo que se fue el dron. Listo. A ver si puedo... Ahí viene el guardia. Es un guardia. Ahí viene el guardia. Justo quería salir por la reja esa. Por allá no puedo. Listo, se va. Abrimos la reja. Entonces tenemos que llevarla para acá. Bueno, ya está abierta la reja. Tenemos que llevar para acá las bolsas. Todas las bolsas para acá. Tengo que cruzarla desde allá hasta acá. La camioneta debe ser. Debe ser una camioneta porque... A ver. Sí, la camioneta. La típica camioneta que se lleva las cosas. Listo, guardamos. 450.000. Ese pedazo de bomba. El próximo ya serían 450.000 y más. Me imagino. Así que serían 900.000. Casi un millón. Ahí hay un guardia. Así que voy a tener que pasar todas las bolsas por todo el mapa hasta acá adelante. Una por una. La puta madre. Como me cago. Abrimos acá. A ver si podemos pasar para el otro lado. Por acá. A ver si puedo abrir. Listo. Y ahora a encontrar el otro vagón. A encontrar el otro vagón con la... Con el panel de control. Para hackear. Viene el guardia ahí. Cuidado. Listo. Sigo de largo. No sé dónde estará el otro vagón. Vamos a revisar por acá. Parece que... No. Esto es una puerta común. Ok. Acá no es. Allá tampoco. Tampoco. Acá. Hay el guardia. Shh. Guardia. A ver esta puerta. No. Una puerta común. Ok. Abrimos. No hay nada. Debe ser más allá entonces para donde estoy yendo. ¿Eh? ¡Ah, mierda! Si hubieras caer uno de los guardias, deberías esconder un cuerpo debajo del tren, así que no se detecta. Ah, control. ¿Puedes enviarme un poco de comida? ¡Ja! Me muerdo por unas enchiladas o algo. Ah, ok. Voy a buscar eso. Ah, perdón. No está bien. Pero, uh, todo está bien. Listo. ¡Fah! No lo había visto al guardia ese. Yo miré para arriba pensando que hubiese un dron en el que me había localizado. ¡Fah! Menos mal que lo matamos. Lo vamos a dejar acá abajo. Yo creo que ahí nadie lo va a encontrar. Y bueno, ya matamos al primero. Podemos matar cuatro nada más. Así que, cuidado. Tenemos tres guardias nada más que podemos matar. Igual ya hicimos casi una gran parte de la misión. Ese container ya está abierto, el panel ese. Perfecto. Acá no es. Pasamos. Acá donde robé las armas. Listo. Vamos a seguir avanzando. Entonces voy a tener que llevar las bolsas hasta allá adelante. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Qué tranza! Bueno. A ver si encuentro en el otro... ¡Ah! Puede ser que sea acá. Allá... Allá está el panel, me parece. ¡Cuidado! ¡Guard! En ese vagón de ahí. Sí. Ok. Ahí es. Vamos a ver si lo podemos hacer ya mismo. Abrimos la tapa. Hackeamos. Sí, creo que me va a dar el tiempo. Aunque ahora no veo el guardia. Igual se ve la luz ahí de la linterna. Y no está viniendo para acá. Así que perfecto. Abierto este también. ¿Dónde se abrió? Ahí. Cuidado. ¡Shh! ¡Un guardia! A ver el otro. No, el otro no viene. ¡Ay! No te frenes ahí. No seas malo. Andate de ahí. Está justo mirando la puerta. ¡Hey! ¡Hay un guardia ahí! Listo. Se movió. Cuidado. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! Lo tuve que matar. ¿Tienes escuchado de ese momento que estaba llorando enchiladas en El Paso? ¿No? Sí. Solo voy a ver en el medio, ¿ok? Ok, lo tengo que ver. Voy a ver en el softball, ¿ok? Listo. Lo tuve que matar porque me había detectado prácticamente... Ah, no, puedo saltar. Voy a dejar el cuerpo ahí. Lo agarramos de vuelta. Seguramente lo deje acá dentro del cuerpo. A ver. Esto... Ah, pide un disco duro. Ok. Vamos a usar el disco duro. Se abre la puerta. Y supuestamente acá tendríamos que tener la otra bomba. ¡Ahí está! ¡Tomá! ¡Bomba arriba! ¡Perfecto! Dejamos ahí la bolsa del cadáver. Agarramos la pieza de bomba y vamos a llevarla o intentarlo hacia la camioneta. Vamos a intentarlo. Cuidado. A ver si lo puedo marcar. Listo. Y viene otro de frente. Marcado. Estamos a 88 metros de llevar la bolsa con la otra bomba. No puedo correr así que tengo que tener cuidado. Tengo que calcular bien. ¡Listo! ¡Bomba arriba! ¡Bomba arriba! ¡Un guarda! Pasamos. ¡Ay! ¡Que no se dé vuelta! 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 ¡Ay! ¡Esos amagues que hace! ¡Listo! ¡Ay! ¿Eso? ¡Ah! ¡El dron! ¡Casi me ve el dron! ¡Justo que estaba saliendo! ¡Fa! Bueno. Llegamos con la segunda bolsa. Llegamos con la segunda bolsa. Esto ya sería la misión principal. Las dos partes de la bomba en la camioneta. A ver... ¡Listo! Me podría ir... Ok. Me podría ir con casi un millón de dólares. Pero... Tenemos muchas bolsas. Y es muy tentador ir a buscarlas. A ver... Ah, quería ver si había algo por acá. Alguna... Allá están. Eh... Bueno. Me parece que voy a intentar traer todo el loot. Porque eso ya sería como un millón y pico más de dólares. Sería el doble de lo que sacaríamos si no traemos todas las armas. Eh... Capaz que podría venir por acá abajo. No sé. A ver, vamos a ver caminar como es por acá. Eh... Ah, por acá abajo. Eso es. Bajamos. Aparte, yo tenía una bolsa acá abajo. Una bolsa con pistolas. ¡Mierda! ¡Cuidado con el guardia ese! Se dio vuelta. Cuidado. Ahí viene para acá, justo. Listo, se fue. Se fue, se fue, se fue. Cuidado, eh. Guardia. Marcado. Vamos a seguir avanzando. A ver hacia dónde tengo que ir. Cuidado la cámara. Perfecto. Tengo que ir hacia la izquierda, creo. Me parece que el camino de acá abajo es más complicado. Me parece que es mucho más complicado. A ver acá. Acá no hay nada. Perfecto. Las bolsas están allá, para donde estoy apuntando. Ok, vamos a ver si puedo pasar. A ver si el guardia viene para acá o no. No, no viene. Listo. Vamos a seguir avanzando por acá entonces. Cuidado, las cámaras están llenas de cámaras acá. Ahí dice acceso al agua. Está, es acá. Waterline access. Acá tenemos las bolsas. Me parece que voy a ir por arriba. Me parece que el camino de abajo es más complicado. Me parece. No sé. A ver. Tendría que ir hasta allá. Tendría que ir hasta allá. Tendría que ir hasta allá. Sí, hay muchas cámaras y no puedo pasar corriendo. Y allá hay un guardia. Allá hay un guardia que justo viene. Aparte están las cámaras. Cuidado. Cuidado, ¿vale? Hay un guardia. Cuidado. Ok, no. Me parece que no me voy a arriesgar a ir por abajo. Me parece que es mucho más complicado. Vamos a subir la escalera. Creo que tienen un acceso una escalera hacia arriba. Sí, acá. Perfecto. Vamos a venir por arriba, me parece. Vamos a ver si es más fácil. Acá tenemos para abrir. Perfecto. Vamos a ir dejando las bolsas acá. Vamos a ir pasándolas desde acá abajo. Mierda. Ay, casi me muero. Me llevo a morir de esa manera. Yo me corto las pelotas. A ver si llega. No, no llega. Voy a tener que ir subiendo una a una. Listo, gente. Ya subimos todas las bolsas. Me voy a llevar una. Voy a intentar llevar una para ver cómo es el camino. A ver. Por acá. Sí, sería todo por este borde. Me parece que es bastante fácil el camino. Está aquí el guardia. Ahí viene. No, no viene para acá. Listo. Creo que voy a poder pasar. Listo. Ya pasamos la primer bolsa. Genial. Vamos a dejarla... A ver, la voy a llevar hasta allá. Listo. La dejo acá mejor. Y las voy trayendo de a poco. Porque si voy subiendo una por una hasta la camioneta. Capaz es más... No sé. Me demoro. Y capaz que ni siquiera paso la misión. Así que mejor las dejo por ahí. Guarda. El guardia. Guarda el guardia. A ver si lo puedo marcar. Ah, no me dejó. Capaz que rodeo por el otro lado del vagón. Por acá. Ya no viene nadie. Ahí está el guardia. Ah, justo vine para acá. No te puedo creer. Bueno, vamos por el otro lado entonces. Vamos por el otro lado. Perfecto. Tenemos unas cuantas bolsas. Tenemos mucho peligro. Todavía no está pasada esta misión. Porque puede ser que me detecten. Puede ser que me agarre el dron. No solo el guardia. Porque en una de esas aparece el dron. Y me ve y me caga la vida. El dron no lo puedo matar. No lo puedo... O sea, no... El guardia si me detecta lo podría matar. Y lo meto en una bolsa. Le contesto la llamada al operador. Lo meto en una bolsa y listo. Pero si me ve el dron. No hay manera. Cuidado. Uy. No sé hablar. A comentar. Mierda. Está más cerca de lo que pensé. Vamos a ir por el otro lado entonces. A ver si podemos. Por acá. A ver dónde está el guardia. Listo. Está allá. Sí. Justo estaba yendo para donde yo. Cuidado. Ahí está. La había agarrado a la... A la reja. Listo. Segunda bolsa que traemos. A ver si la puedo dejar por allá arriba. Ahí se caen por la escalera. Mierda. Ahí. Y vamos a dejar una adentro. A ver. 100.000. 100.000. Bueno. Vamos a dejar estas dos ya que estamos. Genial. 100.000 por cada una. Y si son como 10 son casi un millón. Así que. Bueno. Si son 10 son un millón. Así que es tremenda. Tremenda plata que me voy a hacer. Tremenda plata. Bueno. Vamos que todavía sigue. Todavía no está terminado. Todavía no está todo dicho. Puedo perder la misión. Yo me corto las pelotas y yo voy a perder la misión. Ahora. Que ya la tenía casi completada. Vamos a ver si la podemos pasar. Voy a dejar. Quería ver si tenía la bolsa de los cadáveres. Porque perdí la cuenta de cuántos maté. Si no usé la bolsa de cadáveres es porque maté dos. Así que. Podríamos matar dos más. Yo no estaba seguro si maté dos o tres. Pero bueno. Matamos dos guardias. Así que. Todavía. Todavía podríamos matar dos guardias más. There's a guard. Be careful. Listo. Pasamos otra bolsa más. Otra bolsa más que pasamos. Vamos a subir la escalera. La dejamos más o menos por acá nomás. Fusil de combate. Vamos a dejarla ahí. Genial. Y seguimos. Por suerte no ha venido ningún dron para este sector. Ahí tenemos al guardia. Está bien contra el borde. A ver si puedo ir por acá. Allá va. Marcado. Marcado. Lo pasamos por acá. Si es que viene. Hacia vuelta. Listo. Subimos. Casi me ve pero no. Olé. Listo. Vamos por otra bolsa más. Ya queda mucho menos. Queda mucho menos. Agarramos la bolsa. Cruzamos. 32 minutos de misión. 32 minutos de misión. Es bastante complicada. Y eso que. Que ya la teníamos. Casi pasada desde hace un tiempo ya. Lo que pasa es que la quiero hacer totalmente completa. Llevarme todo. Todo lo que pueda llevarme. Me lo quiero llevar. Porque es. Mucha plata. Dejamos por ahí. Vamos por otra bolsa. Vamos por otra bolsa. Vamos rápido. Mierda. Ahí está el dron. Ya vino a romper las bolas del dron. A este sector. No sé si me va a dejar salir. Creo que no me deja salir. Justo está mirando ahí. En el agujero que hice con la reja. Concha la lora. A ver. No sé si estoy pasando agachado. No. Me parece que no. No. Me detecta. Tengo que esperar a que se vaya. De alguna forma. Tampoco me quiero sacar mucho. Porque capaz que sospecha. Ahí se está moviendo. Ya se está moviendo. Se está alejando. Abre el guardia. Allá está el guardia. Abre el dron. Está. El dron se está yendo hacia la izquierda. Y tenemos a la derecha el guardia. El guardia se dio vuelta. Es hora de ir. Capaz que voy por acá atrás. Eso es. Perfecto. Perfecto. Listo. Vamos a ir por otra bolsa más. Otra bolsa más. Dios. Estamos cada vez más cerca de pasar la misión. Pasamos. Y agarramos una bolsa. Estas son de las pesadas. Cuidado que no se puede correr. Cuidado con eso. A ver dónde está el dron. No lo veo al dron. Y no veo al guardia tampoco. Listo. Parece que pasamos fácil esta vez. Genial. Subimos la escalera. Tenemos dos escaleras. Y capaz que dejo la bolsa por acá nomás. Sí. Vamos a dejarla acá con la otra. Y vamos a buscar la siguiente. Vamos que falta menos. Vamos que falta... Guardar. Cuidado. Cuidado que no se dé vuelta. Uy. Casi me ve. Casi me ve. Listo. Seguimos. Estamos haciendo rápido esta parte. Cuidado. Creo que era el dron eso. Sí. Ahí está el dron. Ya está de vuelta de este lado. Se ve que están sospechando. De que nos estamos robando todo de este lado. Listo. Otra bolsa más. Ahí está el hijo de puta del dron. Quiero ver si puedo pasar todo por el borde acá. No sé si voy a poder... Ah. Justo está yendo para allá el dron. La conchadera. Este... Se bajó. Se bajó contra el techo del... Del vagón. Creo que puedo pasar. Cuidado el guardia. ¡Shh! Un guardia. Listo. Pasamos. Otra bolsa más. Ya queda menos. Ya queda mucho menos. Igual estoy re cagado de que vaya a fallar. Llevo a fallar en algo. Y pierdo la misión. No puedo fallar. Seguimos. Vamos por una bolsa más. Vamos. Vamos que se puede. No caes. Cuidado. Guardia. Vamos que se puede sacar todo. Yo quiero intentar sacar todo. Ay no. Ya me podría haber ido con pila de dinero. Que ya con las bolsas que saqué. Y las dos partes de las armas. De las bombas. Ya es muchísimo dinero. Ojalá que la codicia no nos traicione. Listo. Pasamos por acá. El drone parece que no está. Y seguimos. Una bolsa más. Vamos por otra bolsa más. Ya quedan muchas menos. Quedan creo que cuatro más. Más o menos. Esta es de pistolas. Así que puedo ir bastante rápido. Voy corriendo. Ahí está el drone de vuelta. Y allá está el guardia. A ver si puedo rodear por acá. No sé. Cuidado. Otro drone. Me parece que no me lo voy a jugar tanto. Me parece que no hay un cuidado. Cuidado. El drone. Ay. ¿Quién me vio? Casi me vio el guardia. Ahí está el drone. Ok. No me va a dejar avanzar. No me va a dejar avanzar. Qué hijo de puta. Ahí se está moviendo. Lo que podría ser capaz es dejarlas acá. Ya voy cortando camino. Voy trayendo algunas. Las voy dejando ahí abajo de ese vagón. Y después me queda medio camino. Podría ser una buena idea esa. Ya ir acercando todas estas bolsas. Vamos con la siguiente. Las dejo ahí a medio camino. Ahí no las va a ver nadie. Y después es solamente llevarla. Desde acá hasta la camioneta. Genial. Van dos. Creo que quedan dos o tres más acá. A ver. Sí, quedan cuatro más. Cuatro más parece ser. Es mucho dinero. Mucho dinero. Dejamos. Vamos por la siguiente. Otra más. Quedan tres más después. Vamos rápido. Casi 38 minutos de misión. Y no se puede fallar en nada. Listo. Vamos con otra más. Acá. Sí, van a quedar tres. Van a quedar tres. Y ya las vamos a tener todas a mitad de camino. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. De que ya las vamos a tener que... Desde acá, ¿no? O sea, no es necesario ir desde el otro punto hasta acá. Esta ya me parece que la voy a llevar ya que no vi seguridad cerca. Ya que la tengo acá. Listo. Llevamos una. Ahí está el drone jodiendo de vuelta. Cerca de los vagones. Cerca de los vagones. Traemos otra bolsa más. Vamos a ir llevándola hacia la camioneta para ir juntando más dinero. La dejamos acá. Cien mil más. Dejamos ahí. Cien mil más. Acá tenemos tres más. Vamos a ir subiéndolas. Ahí está. Otra más. La dejamos arriba. Y esta la llevamos directamente hacia la camioneta. Y ya dejamos estas bolsas también ya adentro. Esta camioneta está llena de bolsas. Lleva de dinero. Listo. Guardamos otra. Y otra más. Ya no entra más nada en esa camioneta. Listo. Seguimos. Nos quedan unas cuantas bolsas más. Y pasamos la misión. Ah, y encima me queda otra abajo. Hay una caja ahí. Me queda otra abajo. Yo no sé si la voy a ir a buscar. Ya sería demasiado. Pero me acuerdo que dejé una en el piso de abajo. En el piso subterráneo. Así que cuidado con eso. Vamos directo hacia las últimas de allá. Así ya las traemos. La dejamos a la mitad del camino. Quedan dos acá nada más. Listo. Agarramos esta. Y la vamos a dejar acá a mitad del camino. Y la otra la llevamos directamente. Ahí está el drone jodiendo. Drone del orto ese. Listo. La dejamos acá. Agarramos la última. ¿Y este? ¿Qué hace un guardia acá? Mierda. ¿Qué hace el guardia acá? Me cambió el recorrido. Fan. La puta madre. A ver si pasa o no. No lo veo. Creo que se fue. Sí, se fue. Me cambió el recorrido. Y me dejó medio descolocado. Nunca me lo esperé. Yo iba re tranquilo corriendo. Listo. Agarramos la última bolsa de acá. Y vamos a empezar a llevar todas hasta... La camioneta. A ver si podemos... Ahí está de vuelta el drone. No te puedo creer. A ver si puedo pasar por el borde. Agachado. No. Cuidado. Ay, Dios. Casi pierdo la misión. Casi pierdo la misión. Casi la cago. Por una milésima. Estuvo a punto de detectarme el drone. Ahí se está moviendo. A ver si se va. Está viniendo hacia acá. Se va a poner arriba de este vagón. Creo que puedo pasar. Ok. Estoy pasando. Listo. Vamos a llevar una bolsa más. Ahí viene el guardia. No, se va, se va, se va. Listo. Otra bolsa más. Vamos a dejarla por acá nomás. Vamos a dejarla por acá nomás. Ahí. Vamos por la siguiente. Ya queda menos. Ya queda menos. 41 minutos de misión. 41 minutos de misión. Creo que es la misión más larga que he hecho hasta ahora. Porque también la quiero hacer totalmente completa. No me acuerdo la otra. La de robar las piezas esas en la otra misión. Que había container. ¿Se acuerdan? Esa misión que hice de sigilo. No me acuerdo cuánto fue el video. Pero creo que fue tipo 30 y algo de minutos. Esta ya va a 41 minutos y todavía sigue. Todavía tenemos que llevar todas las bolsas hasta la camioneta. Me va a llevar un poquito más de tiempo. Y vamos a ver si la podemos pasar. Cuidado ahí está el dron. Justo ahí arriba. Y ahí viene un guardia. Cuidado. Creo que puedo pas... No. No puedo pasar. Hasta que se mueva. Hasta que no se mueva el dron de ahí. No. No me la quiero jugar tampoco. No quiero pasar así rápido. En una de esas me ve el dron. Y me caga la vida. Vamos a esperar un poco. Capaz que la dejo acá la bolsa. Podría ser. Sí, vamos a dejar la bolsa acá. Vamos a... Mierda. Y vamos a ir adelantando caminos. Mientras no podamos pasar, puedo ir trayendo bolsas de allá para ahí. Para ahí atrás. Cuidado. Cuidado. Mierda. Muerto. Bueno. Matamos al guardia. Vamos a contestar. Hey, Control. Creo que yo vi el chupacabra. O quizá era un perro. No sé. Oh, I see. Yeah, yeah. Okay. Okay, no checks out. Okay, ahora voy a tener que tirar... Sí, voy a tener que poner una bolsa de cadáveres acá. Rápido. Antes que vengan... Agarramos. Listo. Y lo voy a tirar para abajo. Lo voy a tirar para abajo. Me lo saco de arriba. Genial. Listo. Solucionado el tema del guardia. Ahora solo vamos a tener que esquivar el dron. Ya es una cosa... Una complicación menos. Y puedo matar solo un guardia más. Porque ya matamos tres. Listo. Siguiente bolsa. Siguiente bolsa la dejamos acá con la que habíamos traído hoy. Y nos quedan algunas poquitas más. Y están a mitad de camino. Ya queda muy poco. 43 minutos de misión. Acá tenemos una. Que la voy a agarrar ya por las dudas. Porque está ahí. Descubierta. Vamos a dejarla acá con las demás. Vamos rápido. Listo. La dejamos ahí. Vamos por las siguientes. Que están ahí a mitad de camino. Capaz que me agarro una bolsa de... De... De guardar los... Los cuerpos. Ahora... Me tendría que agarrar alguna por las dudas. Ahora agarro. Vamos a llevar esta. Por si yo... Si tengo que matar al último guardia. Voy a tener que... Que tener una bolsa... A mano. Así que... Me tengo que acordar de agarrar. Listo. Llevamos otra bolsa más. Estoy aprovechando de que el dron no está cerca. A dejar las bolsas. Las voy a dejar ahí. Más escondida. Vamos por la siguiente. Creo que es la última. Vamos a agarrar la bolsa ahora. Listo. Por las dudas. Nos llevamos la última bolsa. Que podemos usar. Y última bolsa. Dios. Última bolsa. Casi 45 minutos de... De gameplay. Listo. Subimos. Vamos a dejarlas por acá. Y vamos a agarrar estas que están muy... A la vista. Subimos con la siguiente. La dejamos ahí. Agarramos... Esta última. Genial. Dios. Parece que la vamos a pasar. Acercamos. Acercamos. Esta también. Vamos a llevarla hacia allá. Acercamos esta. Esta también. Listo. Agarramos la última bolsa. La tiramos para arriba. Llevamos esta que quedó a mitad de camino. Y listo. Vamos a poner todas las bolsas adentro de la camioneta. Miren lo que es eso. 100.000 más. Vamos con la siguiente. 100.000 más. Otra más. Y nos quedan dos más. Listo. No. Tres más todavía. Fá. Cuánta guita que me está llevando. Miren cómo está la camioneta de llena. Otra más. Y la última. La dejamos ahí. Y. Y. No. No me voy a ir. No me voy a ir porque no me puedo ir. No puedo dejar una bolsa con pistolas. Tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo. Porque ya sé que estoy un poco mal de la cabeza. Capaz. O capaz que no. Vamos a intentarlo. No. Por acá no es. Por acá no es. Tengo que ir hasta el piso de abajo. Y en el piso de abajo hay guardias. Hay cámaras. Y solo puedo matar a uno. Solo podría matar a uno. Vamos a ver si encuentro esa bolsa con las pistolas. Cuidado. No. No. No te puedo creer. Morite. Muerto. Rápido. Atendemos. Hey Control. Dios. Después de trabajo. ¿Quieres encontrar? ¿Vas a ir a un lugar? ¿Vas a beber cerveza o tequila? Voy a volver a ir ahora. Listo. Compactamos. A ver dónde puedo dejarlo. Ahí está el tipo. Ahí tenemos otra. Vamos a agarrar otra tarjeta. Solo por joder. Solo por robar. A ver dónde lo dejo. Ya no puedo fallar más. Voy a abrir acá. Ya no puedo fallar más. Si me veo otro... Otro tipo. La recago. Listo. Tiramos. Tengo que encontrar esa bolsa. Tengo que encontrar esa bolsa con las pistolas. De alguna... Cierto. Las cámaras. Cuidado con las cámaras. Creo que es acá. Sí. Creo que es acá. Acá hay una bolsa. Ok. Es esta. Y esta es de un cadáver. Ok. Agarramos. Genial. Esta es una bolsa de un cadáver. Sí. Genial. Que la tiré de allá arriba. Listo. Creo que voy a subir por acá mismo. Y llevamos la última. Y nos llevamos todo. Nos llevamos absolutamente todo del mapa. Vamos a ver si puedo salir. Todavía no cantemos mi victoria. Estamos a 73 metros de pasar la misión completa. 80 metros. Por acá no. Estoy nervioso. Dale, dale, dale. Pasamos. Ya estamos afuera. Ya no puede pasar nada mal. Vamos arriba. Una escalera más. Y pasamos la misión. 30 metros. No lo puedo creer. No lo puedo creer. 48 minutos y medio de misión. Dejamos. 100.000. Vamos nomás. Vamos arriba. No puedo creer que la pasé. Listo. Me voy. Me voy. Vamos carajo. No lo puedo creer. No lo puedo creer que la pasé. Esto fue 1.900.000. No. 2.300.000. Ha sostenido 100.000 por completar el trabajo. Además de asegurar 16 objetos valiosos. Con un valor total de 2.300.000 dólares. Wow. Otra misión con 2.000.000. Yo había hecho una también con 2.000.000 y algo. Sé que puede ser que haya más misiones con más dinero. Pero bueno. Para mí que no soy tan experto en el juego. A mí me deja contento haber ganado tanto dinero. Así que genial. Bueno. Pasamos la misión. No lo puedo creer que pasamos la misión. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dios. Es un video muy largo este. No sé cómo voy a hacer para subirlo. Bueno. Vamos a elegir una carta. Vamos a elegir una carta. Esta no. Vamos a elegir esta. A ver qué sale. Listo. Genial. Ahí salió una modificación de arma de culata. Car táctica. Así que genial. Bueno. Voy a dejar el video por acá. Ya creo que fue demasiado largo. Misión sigilo a full. Estuvimos a punto de cagarla al final. Pero salió todo bien por suerte. Robamos absolutamente todo el mapa. No dejamos nada. Absolutamente nada. Así que bueno. Nada más. Espero que te haya gustado. Supongo que la siguiente misión de Paydee 2 va a ser una misión con gente jugando así tipo tiroteo. Así que. Porque estoy tratando de intercalar una de sigilo con una de tiroteos. Así que bueno. Espero que te haya gustado. Ya sabés. Si te gustó dale like. Si no te suscribiste. Suscríbete para más. Y nos vemos el próximo video. Chau chau. Chau.